Son casi 8.500 talleres de alfarería de barro los que se encuentran en la Junta Auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan, en Sautla. La contingencia por el COVID-19 ha generado que la venta de estas artesanías vayan a la baja desde finales del mes de marzo. La Junta Auxiliar tiene casi 10.000 habitantes, de los cuales el 90% de ellos se dedican a la alfarería, existiendo de uno a dos talleres en cada vivienda. Allí se fabrican cazuelas, ollas, jarros y demás objetos de barro que se comercializan en municipios aledaños y otros estados de la República Mexicana. Prácticamente no tenemos ya nada, no contamos con el apoyo del municipio, nada, nada. Nosotros nos solventamos con los gastos, los pocos gastos e ingresos que llegaban aquí, ahorita no llega nada. Entonces también nosotros nos la estamos viendo muy difícil, aunque tenemos productos, sí tenemos, pero no hay quien los compre. Cada taller de alfarería produce un aproximado de 300 a 400 cargas. La contingencia ha generado que el material esté parado. No existen ingresos para poder solventar los insumos y se tenga que dar las gracias a las personas que trabajan en los talleres. Había personas que nos ayudaban así a venir a ayudarnos a trabajar y eso. Prácticamente ahorita no hay para, pues cómo pagarles, ¿verdad? A veces igual comprábamos el producto en primera mano, que es nada más hecha y a nosotros a veces la quemábamos, darle su toque final. Ahorita prácticamente no estamos haciendo nada de eso. Sabedores que los productos de barro en estos momentos no son de primera necesidad. Los alfareros señalan que no aguantarían un mes más de contingencia, ya que lo ahorrado se está terminando poco a poco. Prácticamente no tenemos ya nada, no contamos con el apoyo del municipio, nada, nada. Nosotros nos solventamos con los gastos, los pocos gastos e ingresos que llegaban aquí, ahorita no llega nada. Entonces también nosotros nos la estamos viendo muy difícil, aunque tenemos productos, sí tenemos, pero no hay quien los compre. La contingencia generada por el COVID-19 ha provocado que las ventas en las talleres de alfarería de San Miguel Tenextatiloya vayan a la baja. Los alfareros no saben hasta cuándo se va a regular esta situación. Con imágenes de Edgar González, a Mauri Jiménez, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.